Sí, tenemos un importante curso, muy importante para nosotros, para la dependencia, y creo yo también para la institución, porque tienen el carácter de internacional. Somos una de las pocas instituciones dentro de la Policía de la Provincia que tiene convocatoria internacional de funcionarios policiales de otras provincias, de otras naciones, y en este caso tenemos dos funcionarios de la Policía del Paraguay. El curso es de rescate en altura y descenso táctico. El mismo cuenta con 26 cursantes, los cuales se encuentran alojados en nuestra base, y durante el lapso de 15 días, bueno, realizarán distintas actividades durante... y lo podrán ver, alguna gente lo podrá ver en el centro de la ciudad, en los edificios, ahí realizando prácticas para el curso. Bien, ¿hasta cuándo va a durar el curso, Dante? El curso dura hasta el 22 del presente mes, cuenta con etapas eliminatorias. El cursante tiene que ir superando las etapas y a la finalización se aprueba todo, es certificado con el curso y un parche que acredita que lo ha finalizado. Me imagino la satisfacción para ustedes de poder organizar esto a nivel internacional. Sí, para nosotros es una gran satisfacción. No es la primera vez, también es la cuarta vez que tenemos participantes de otras naciones, la primera vez desde Paraguay, hemos tenido también de Bolivia, y del séptimo curso, de los siete cursos, cuatro fueron internacionales. Hoy nuevamente, y además, tenemos representantes de 14 provincias de la Argentina, así es que desde Chubut hasta Salta, Jujuy, tenemos representantes. Así que, bueno, un orgullo para nosotros, para la comandancia del CAPE, saber que somos una referencia dentro de lo que es la capacitación en rescate en la República Argentina. Felicitaciones, y lo vamos a estar acompañando cuando termine este curso tan importante, comisario. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por participar, por venir e interesarse. Y bueno, los invito a ver una serie de ejercicios, como le dije, acá en nuestra base, y en edificios del centro de la ciudad, en donde seguramente van a poder apreciar cómo se están capacitando los funcionarios.